Bienvenidos a la Universidad Telefónica. Telefónica de Universitas. Sois unos privilegiados. Todos los que podéis pasar aquí sois unos privilegiados por estar en esta universidad y por estar en la compañía. La universidad es pieza clave para transformar una compañía que ya es grande pero que quiere ser mejor, que quiere ser mucho mejor. Vais a tener una experiencia única, no solo de aprender cosas, no solo de interactuar entre vosotros, no solo de tener acceso a los mejores contenidos, no solo de dentro de la casa las mejores prácticas, sino también los mejores contenidos del mundo. Es una de las mejores universidades corporativas del mundo, liderada por un gran equipo. Pero es que además vais a tener la oportunidad de transformar la propia Telefónica. La universidad la tenéis que utilizar para hacer una Telefónica mejor. La universidad es pieza clave para que Telefónica crezca y sea una empresa no solo más grande, sino una gran empresa, una empresa mucho mejor. Aprovechar el tiempo, disfrutar esta oportunidad, disfrutar esta oportunidad única que os da una compañía como Telefónica, disfrutar del equipo que tenéis aquí, que os va a apoyar en todo, disfrutar de los profesores, disfrutar de la compañía de vuestros compañeros, aprender de unos de otros y ayudarnos a hacer a través de la universidad una Telefónica mejor. Disfrutar la semana. Gracias. Gracias. Gracias.